Hola gente de la verga como están, hoy estamos a septiembre, a huevo. Bueno ya me dejó de mamadas, que todavía no es el mes patrio, el día de hoy, vamos a criticar unos tipos de vídeos llamados x personaje hace algo y es castigado sin nada más que decir empezamos con esta huevada. Ya se que ya muchos usuarios ya habían hecho esta crítica, pero igual yo también lo haré, en primer lugar estos vídeos son una completamente una mierda sacado del ano, que nada más, castigan a x personaje usuario, por hacer algo como por ejemplo, x personaje usuario va a la tienda, le dan un castigo, x personaje usuario come una pizza, le dan un castigo, le pica la cola, le dan un castigo, se hace amigo de x personaje usuario, le da un castigo, y lo peor es que en esos tipos de vídeos, no solo los usuarios x jce lo hacen, sino también gente ya muy mayor, como Arturo Mendoza y Luisito, se la pasan haciendo esos tipos de vídeos, ahora empezamos con la historia de estas series. Todo empezó con una serie de castigo llamado que yo es castigado, que por lo cual, estos vídeos fueron realizadas desde una plataforma llamada, GoAnimate, que actualmente, no existe, o casi nadie lo usa, la verdad digánmelo en los comentarios, bueno, este tipo de vídeos hechos desde GoAnimate o Beyond, que obviamente eran más maduros, y el más famoso es la del usuario John Alexander Animations, hasta meses después, los malditos usuarios culeros de los x jce, empezaron a hacer este tipo de vídeos, solo que le ponen otras cosas diferentes, hasta incluso, ni tiene groserías, aunque yo también en esa parte me contradije, ya que yo también hacía ese tipo de vídeos, me arrepiento, pero bueno, hablemos de la edición y las actuaciones de los personajes. La edición de este tipo de vídeos es muy culerísima, ya que como ven, le ponen emojis a la cara, yo también hacía eso con un vídeo, que le dediqué a Tales Puta Edition, es que la verdad el personaje R no tiene un render diferente, estaría mejor, dibujarle la cara en Ibis Paint, pero igual es muy culerísimo, hasta también no recortan los fondos de los personajes, o sea les da pereza recortarlos. Para eso usen el xlom aquí, para que salga mejor, pero igual no lo hacen, y lo peor, es que tiene muy mala calidad, ni da risa. Lo que me tiene hasta la p*** de ustedes, ediquen bien p*** de los hijos de toda su rec*** que les parió, maldita sea. Perdón por el vocabulario que dije en el vídeo, es que la verdad me da muchísimo coraje, este tipo de vídeos, aunque yo también las hacía, pero ojo, ya no lo haré ahora vamos a las frases más usadas de los personajes. Las frases más usadas de los personajes son, como te atreves, estás castigado, vete a tu cuarto, hasta incluso usan el 47, 57, 77, 99, 76, 64, 82, 82, 86, 97, 97, 97, 97, 98, 8, 0, 89, 79, 8, 0, 17, 300, 879, 69, 8, 98, 8, 8, hasta incluso, los castigan por meses, años, semanas, milenios, días, etcétera, etcétera, la verdad, como chingados es posible que un personaje sobreviva, que absurdo, pero bueno, vamos a la conclusión, y la calificación de la crítica. En conclusión, este tipo de vídeos o series ficticias, son una mierda total y sobrevalorada, que ni siquiera debería existir, la verdad los XJC exageran un chingo para hacer estos vídeos, pero bueno a la calificación. La calificación que le doy a este tipo de vídeos es, 0, 10, bueno gente eso es todo por hoy, no tenía que hacer esta crítica porque también hice series de castigo, igual me empezaron a caer mal, pero bueno, adiós.